Servir a los Necesitados En aguas de reposo Él será mi buen pastor Y confortará mi alma En su senda me guiará Y aunque en valle de la sombra Caminando yo esté Ya no temeré Pues conmigo irá el Señor Como oveja en su rebaño Jehová me abrazará Y en su casa moraré Por largos días El Salmo 23, entre otros capítulos más Nos asegura que Dios escucha y ve A quienes están en peligro o en necesidad A veces parece que la injusticia y la opresión Opacan la bondad y el amor de Dios Pero apreciado amigo Amiga Si cantas, si clamas al Señor Significa que el problema aún no te ha vencido Significa que tu fe se fortalece en la adversidad Salmos capítulo 9, versículos 7 al 9 Nos dice Pero Jehová permanecerá para siempre Ha dispuesto su trono para juicio Él juzgará al mundo con justicia Y a los pueblos con rectitud Jehová será refugio del pobre Refugio para el tiempo de angustia En Salmos vemos esperanza para los oprimidos Incluso ahora Incluso en medio de sus sufrimientos Y decepciones actuales Que hoy sea un día de bendición para ti Dios promete estar contigo Hoy y siempre Acepta su compañía Amiga 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 Gracias.